Para estas próximas vacaciones de verano te presentamos cuatro sitios turísticos ubicados en el estado de Michoacán, a los que podrás asistir con un poco presupuesto y disfrutar de la naturaleza acompañada de tu familia, amigos o pareja. Mirador el Mezcalero. En el municipio de Tucuaro se encuentra esta comunidad mezcalera donde los aventureros pueden adentrarse en un recorrido de 7 metros de largo sobre un puente colgante y verás el abismo a través de cristales a una altura de 100 metros. Estar en el Mirador garantiza una espectacular aventura desde las alturas para contemplar las maravillas de la naturaleza, con un costo de 100 pesos por persona. De igual manera, los visitantes pueden disfrutar de otras actividades ecoturísticas, como una ruta de escalada, rappel y tirolesa, y para bajarse la adrenalina, un buen mezcal, fruto de una cocción perfecta del maguey ahumado, producción de la que se benefician más de 300 familias de la localidad. También existe un área natural protegida ubicada en el municipio de Los Reyes, donde podrás realizar un recorrido en la naturaleza con vistas impresionantes. Tiene una cascada de aproximadamente 70 metros de altura sobre el cauce del río Apupátaro y de la cuenca del río Balsas. Para realizar este recorrido, se recomienda llevar ropa cómoda y una botella de agua, debido a que cuentan con alrededor de 800 escalones que deberá subir y bajar para acceder al punto más elevado de la cascada, atravesando por un puente colgante. Durante la caminata podrás encontrarte con animales como guacamayas, venados y nutrias que habitan la zona. Faro de Bucerías. Esta playa es la favorita de las personas que practican deportes como surf, buceo o snorkel, ya que tiene un pronunciado declive, fuertes corrientes marinas y arrecifes donde habitan numerosas especies. En el área se pueden apreciar a simple vista erizos, anémonas, algas, corales, cangrejos y peces. Asimismo, resulta el sitio ideal para familias, ya que cuenta con numerosas enramadas donde instalar tiendas de campaña, las cuales cuentan con restaurantes de mariscos y servicios como sanitarios. Se trata de una comunidad turística que se ha defendido de los megaproyectos por parte de empresas extranjeras, impidiendo que realicen edificaciones sobre sus costas y afecten los recursos naturales de la zona. El río Chuta, ubicado en Lázaro Cárdenas, se encuentra en este cuerpo de aguas cristalinas donde los visitantes pueden darse un chapuzón. Su cauce nace en Tubbiscatío y es de los pocos ríos que se conserva así de limpio en la actualidad. A los alrededores se encuentran enramados donde se pueden consumir alimentos e instalar casas de campaña. Asimismo, en el área se puede practicar kayak, ya que no habitan cocodrilos. Gracias por ver el video.